Hormeo López hizo fuerte pronunciamiento que involucra a su abogado. El testigo de la Fiscalía en el escándalo de la UNGRD manifestó que los señalamientos en contra de José Moreno y su equipo de defensa tratan de desviar la atención sobre el escándalo. Hormeo López, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD, involucrado en el escándalo de los carros tanques de la Guajira adquiridos por dicha entidad y actualmente testigo protegido de la Fiscalía, hizo un fuerte pronunciamiento en las últimas horas frente a lo que llamó ataques y críticas contra su equipo de abogados encabezado por José Moreno. En un video de poco más de dos minutos de duración, López advirtió inicialmente que es testigo protegido de la Fiscalía en el caso que involucra a distintos políticos y funcionarios del gobierno de Gustavo Pérez. Frente a los señalamientos en contra de Moreno, acusó falta de garantías y violación a su derecho a la defensa. El testigo aseguró que eligió a Moreno como su representante legal de manera voluntaria y que lo hizo desde un punto de vista estrictamente jurídico. Respetuosamente me permitió informarle a la opinión pública y al país en general, que como testigo protegido de la Fiscalía General de la Nación y el ejercicio de mis derechos, le he otorgado el poder de manera libre y voluntaria como mi abogado de confianza al Dr. José Moreno Caballero, quien defiende mis derechos ante las autoridades pertinentes, pues considero que es un profesional idóneo, capaz y cuenta con grandes cualidades académicas y humanas, aseguró López. En este orden de ideas, debo decir que todos los colombianos y colombianas tenemos el derecho de escoger nuestro abogado de confianza de manera libre y voluntaria. En mi caso, cumplió en la institucionalidad y en la ley en que me serán respetados el derecho a la defensa y al debido proceso, manifestó.